Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, les traigo este nuevo video para informarle cómo está la situación aquí en Brasil. Bueno, más que todo este video les traigo para mi familia, para mis amigos, para todas las personas de mi país, Bolivia, que aún he visto algunos comentarios de que por qué hacer cuarentena o por qué hacer esto. Yo creo que es muy importante, es muy importante prevenir. Muchas personas están diciendo, ay vos sos joven, vas a resistir y vas a poder, así que para qué esta cuarentena. Entonces yo me enfoco a esas personas, o sea, con ese pensamiento un poco egoísta, porque solamente estamos pensando en nosotros, qué hay de nuestros padres, qué hay de nuestros abuelitos. Y también por ser jóvenes no nos creamos julos, no nos creamos dioses. Entonces, cada cuerpo reacciona diferente, diferente a cualquier enfermedad. Nos puede dar el mismo resfriado a todos, pero va a actuar de diferentes maneras. Entonces evitemos eso, evitemos de tener ese pensamiento egoísta de que porque soy joven, ay, para qué voy a hacer cuarentena. Sé que todos estamos con miedo, estamos con temor, o también porque no quieren estar encerrados en su casa. O sea, dejemos de quejarnos un poco de esta situación. Nos quejamos por todo. Ahora que todas las personas están en su casa compartiendo un poco más con su familia, que tiene algo positivo esta enfermedad que está pasando, compartamos más con nuestra familia. Antes nos quejábamos de porque, ay, que tengo que levantarme, porque tengo que trabajar, ay, porque tengo que ir a la U, ya comenzó de nuevo la universidad. Ahora que ya tenés ese tiempo, aprovechalo, está con tu familia, está, pensar, reunirte más, pensar en vos también, pensar en los demás, no solamente enfócate en lo que vos querés. Sé que muchas personas no quieren estar encerrados porque quieren ir a visitar a sus amigos o porque quieren ir de parranda a beber. Yo no bebo, no sé, entonces, o otros que les gusta, no sé, ir a bailar. Vamos a tener mucho tiempo para eso. Yo no me creo, santo, pero vamos a tener mucho tiempo para divertirnos, para hacer cosas con nuestros amigos. Vamos a tener mucho tiempo para estar con nuestras enamoradas, con nuestros enamorados, con todos. Entonces, mantengamos la calma, mantengamos la calma. Yo aquí les quiero traer esta información. En Brasil, ahorita hay como 397 casos confirmados, que eso es lo que se tiene. No sabemos cuántos casos más hay confirmados que no están entrando a la estadística. Acá en Curitiba, donde yo vivo, residuos, hay 5 casos confirmados. Antes había 2, ahora hay 5. Entonces, ¿por qué? Tenemos que evitar que se siga propagando. Ayer había un óbito en San Pablo, un óbito. El primer óbito por el coronavirus acá en Brasil. Ahora van 3 óbitos. Y la gente lo está tomando a chiste. Porque se cree joven, con vitalidad, porque es un simple resfriado que vino a quedarse. ¿Qué pensamiento es ese? Está bien, es un simple resfriado si vos lo decís así. Entonces, ¿por qué hay gente que está muriendo? Por un simple resfriado. Así lo tomás. No es a chiste, señores. Yo este video lo hago de verdad para crear conciencia un poco a mi pueblo, a mi país, que no quiere acatar todas estas cosas, porque lo está tomando a chiste. Se hacen memes, se hacen cosas. ¿Sabe cuándo vamos a reaccionar como sociedad, como seres humanos? Cuando esto llegue a ser lo peor de lo peor. Cuando llegue a morir un millón de gente. Ahí recién vamos a querer entrar en cuarentena. No van a querer ni salir ni a la esquina de su casa. Ahí recién. ¿Por qué tenemos que pisar fondo para poder reaccionar? ¿No están viendo a los países europeos cómo están sufriendo? ¿No están viendo esa situación? Ahora que nosotros podemos evitar que se siga propagando y evitar a que se pueda contagiar a las personas que de verdad son más susceptibles a adquirir esta enfermedad y que son nuestros padres, que son nuestros abuelitos, evitemos eso. No seamos egoístas de pensar en, ay, yo soy joven, si me da, me voy a sanar y que no sé qué. No, no seamos así. Como ya mencioné, todo cuerpo reacciona diferente a cualquier enfermedad. Ahora aquí en Curitiba la situación acabo de volver al supermercado a comprar lo esencial. Porque también no voy a comprar todo porque eso es, estamos entrando en pánico. Y eso no, es peor que el coronavirus entrar en pánico. Estresarnos, un cuerpo estresado es un cuerpo, es capaz de agarrar cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces no nos estresemos, no entremos en pánico. Lo mejor es estar en cuarentena, estar en casa, porque no todas las cosas que pasan, pasan por algo. Entonces reflexionemos. Quizás esto sirva para estar un poco más cerca de nuestros familiares. Yo estoy lejos de mi papá, de mi mamá y me preocupo muchísimo porque mi papá es diabético. Mi papá ya tuvo un preinfarto. Mi mamá es hipertensa. Entonces yo me paro comunicando que por favor eviten salir. Porque yo los quiero, porque son mi mayor tesoro que tengo. Y no quiero que les pase nada. Y si yo estuviera allá, yo no saldría, yo estaría ahí cuidándolo para evitar que ellos se puedan contagiar. Porque lo que uno menos quiere es eso, ¿no? Entonces yo creo que estas personas que están haciendo esos comentarios, un simple resfriado que el coronavirus vino para quedarse. Puede quedarse, señores. Como varias enfermedades se ha quedado. Pero no hay una vacuna, no hay un remedio, un medicamento aún. Entonces mantengamos eso. Dejemos de, hay que, de minimizar. No estoy alertando que hagamos drama. Sino evitemos que se propague. Ahora depende de nosotros. No depende de los políticos. La mayoría de las personas ahora se están enfocando que el político, que este es político, que este es lo no sé qué. Dejen un rato la política. Preocúpense por su salud. Por su familia. Por los demás. Basta de política. Cansa. No van a hacer nada con escribir en internet y publicar en Facebook. Ay, que no me gusta su participación. Que bla, bla, bla. Que es política. Que no sé qué. Que se contradice. De nada va a servir eso. Eso no los va a salvar. Eso no va a impedir que ustedes puedan obtener o detener el coronavirus. Entonces preocúpense por su salud. Ustedes no necesitan leyes para que ustedes mismos adopten esta cuarentena y se queden en sus casas. Aprovechen de reflexionar, de compartir con su familia. Aprovechen de estar en casa. De descansar, por si quieren llamarlo así también. Para así evitar de contagiar a las otras personas. A nuestros abuelitos, a nuestros papás. Este video más que todo lo hice por eso. Porque hay muchísimas personas de verdad de mi país que a veces me apena. Que nos dejamos llevar por siempre cosas que aparecen en Facebook. A veces lo hacemos este chiste. Y eso no está bien, señores. No está bien llevarlo a chiste. No está bien porque cuando esté esto peor, nadie va a querer llevarlo a chiste. Todo el mundo va a buscar una solución. Todo el mundo va a querer echarle la culpa al gobierno. Echarle la culpa al vecino, a esto y a lo otro. De nada va a servir. Ahora estamos a tiempo. ¿Qué cuesta quedarnos en casa? No toda la vida vas a vivir en cuarentena. Entonces, por favor, te pido de verdad. Yo estoy acá en mi casa. Estoy en mi casa. Estoy ordenando. Estoy aprovechando a estudiar. A informarme también. Como médico me tengo que informar. Y si yo puedo ayudarlos, los voy a ayudar. Pero no entremos en pánico. No estemos yendo al mercado y arrasando con todo. Esto no es el fin del mundo. Esto se puede evitar. Con ayuda de Dios y poniendo ustedes de su parte, se va a poder evitar a que se siga propagando. ¿Ya? Evitemos esos pensamientos de ¡Ay! Si Dios quiere, si es mi día, mi hora, me contagio, pues me muero. O sea, ¿qué pensamiento es eso? No esperes también que Dios venga y te encapsule en una burbuja para que no te enferme. Poné también de tu parte. Dios te da los suplementos, las cosas que necesitas para protegerte. Pero no esperes también, pues, que Dios haga todo. No, no, no seamos así también. Todo esto que está pasando es por culpa nuestra. Tengamos eso en cuenta. Es por culpa nuestra. El que va a destruir el mundo, infelizmente, es el ser humano. De tantas cosas que hacemos por el egoísmo, por el querer tener el poder, el control del mundo. Pero, en fin, esas son otras cosas. Yo lo que quiero acá es que en mi país Bolivia se protejan, se cuiden, cuiden a su familia. No lo tomen a chiste, señores. Usen bien, adecuadamente el barbijo. La gente usa el barbijo, pero sale a la calle y está sin la mano protegida. No usan alcohol en gel. Usan una vez y piensan que están protegidos por 24 horas. Y no es así. Hace poco estamos circulando un video de una señora que está bien protegida y se burlan y lo halla el chiste. Ahorita ustedes lo halla el chiste. Pero ella está bien protegida. Cuando ella no se contagia y ustedes sí, ahí ella lo va a hallar el chiste. Entonces, no es así, señores. Dejemos de estar haciendo memes, de haciendo cosas chistosas. Que eso no va a ser nada bueno. Enfoquémonos en nosotros, en nuestro alrededor, en las personas y ayudemos. De verdad que ayudemos. Este video no lo voy a editar mucho porque eso es lo que yo quería pasarles a ustedes. Sé que muchas personas no lo van a ver porque las personas, infelizmente, ¿qué es lo que ven de los videos? Las cosas chistosas, otras personas sufriendo. Eso es lo que más llama la atención en el internet, infelizmente. Pero cuando son noticias o informaciones que nos van a ayudar, casi no le tomamos en cuenta. Infelizmente, así vivimos en este mundo, en esta sociedad. Que mientras les pase la desgracia a las otras personas, eso nos alegra y nos hace felices. Y cuando son cosas de que es salvar a la humanidad o pasar alguna información, casi nadie lo ve. Entonces, les pido a todos que tengamos fe en Dios. Que pongamos también de nosotros nuestra parte. Evitemos salir a la calle. Usemos alcohol en gel bien. Usemos nuestro barbijo. El barbijo no dura 24 horas. Si te vas a comprar el barbijo simple, no dura 24 horas. Sabes usar. Porque si vos usas el barbijo y no usas un alcohol en gel y venís y tocas el barbijo, lo vas a contaminar. Entonces, evitemos eso, señores. Y a todos, de verdad, a todo mi país, yo estoy muy preocupado desde aquí con esta situación. Porque en mi país no lo quieren tomar muy bien. Entonces, tómenlo. Aquí ya se está captando todas las medidas de seguridad. Los shoppings están cerrando. Los gimnasios también. Se cancela todo restaurante. Todo a fiesta. Porque se quiere evitar eso, ¿no? Se quiere evitar que se siga propagando. Porque este virus se propaga mucho más rápido hasta que un resfriado. Entonces, evitemos eso, señores. Evitemos especulaciones. Informémonos bien en fuentes fidedignas. No en noticias que aparecen. Hoy salió la cura de tal. No. Informémonos bien. Espero que de verdad esto les sirva. No es un enseñándoles, sino es algo compartiendo un poco de lo que yo siento. Y lo que yo no soy mucho de opinar respecto a estos temas de qué pasa en Facebook y todas estas cosas. Pero a veces es como que digo, ¿qué pensamiento? ¿Qué pensamientos más ignorantes? Más egoístas. Y da un poco de rabia, ¿no? Y bueno, no quiero... Cada uno tiene su opinión. Pero mi opinión es esta. Una opinión de un servidor que quiere ayudar, que quiere servir a la humanidad. Y eso. Eso, señores. Muchísimas gracias por ver este video. Mantengámonos firmes. En casita. Conversemos más con nuestros padres. Dialoguemos más. Que esto sirva también positivo. De compartir un poco más con la familia. Muchas gracias. Y chau, chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!